en Radio Universidad. Ah, mirá, es probable que sí. Yo le, bueno, ahora le quiero preguntar, dejame hacerle la primera pregunta. La primera, sí, porque necesito saber algo. Bueno, es colombiano, jugó en la selección colombiana, jugó en el fútbol argentino, y jugamos un partido el domingo, una definición. Bueno, y argentinos estamos llenos de voces, pero necesitamos escuchar a un hermano latinoamericano, a Josimar Mosquera, que está en línea, para ver cómo va el partido del domingo. ¿Cómo te va, Josimar? Fernando, Jorge y José te saludan. Muchas gracias por la invitación, hombre. La verdad, muy contento y agradecido enormemente. Bueno, perdón, la primera pregunta la estoy viendo, la que quería hacer, era, ¿qué era de la vida de ese niñito chiquito que yo veía en las prácticas en Isidro Casanova? Y ahí está, eso quería preguntar. Sí, hola. ¿Le pegaba muy bien a la pelota? ¿Juega ya el amigo? Sí. Sí, está jugando, está jugando, está jugando en el Club Hey de acá, Ituzangó, está participando ya. Muy bien. Inés en Grima y Ituzangó, mirá vos. Me pegaba lindo, ¿eh? No, no, Inés en Grima y Ituzangó. ¿De qué? De Ituzangó. De Ituzangó, sí, claro. Claro, claro. Bien. Bueno, después vamos a ver si lo podemos llevar a nuevo a Bron, que estamos trabajando en las inferiores. Por favor, sí. Bueno, está muy bien. Bueno, primero te preguntamos, este, ¿qué quiere tu vida? ¿En qué andás? No, acá en Ituzangó, bueno, trabajando ahora ya, estuve trabajando en el cuerpo de Matías de Zico y ya no, y ahora en la Liga de Fatma, que sería más de la colectividad judía, algo así, intercantris, así. ¿Pero te quedaste acá? Sí, me quedó, obvio, obvio. Con mi tía es Argentina. Claro. Claro. Está muy bien. Bueno, ¿y cómo vas a vivir el partido del domingo? Porque medio extraño, entonces, ¿no? Tener la familia medio de vida. Mira, eh. ¿Para quién hincha ese niño? Sí, hoy justo, bueno, hemos, hace tres días ya venimos peleando, porque yo le digo que, bueno, que tiene que tirar para Colombia. Y me dice, no, mira, está todo bien, con Uruguay te banqué, pero hasta ahí nomás, ya. Y entonces, a mi hija le vengo preguntando, apenas terminé el partido, le digo, mira, clasificamos, perdóname, pero bancame. Y me dice, no, 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 no hay chance. Está Messi, no hay chance. Hoy vino la amiga y le digo, la amiga me dice, felicitaciones por Colombia. Le digo, bueno, vamos, vas por Colombia, no, no, no. No, pero el mejor acá es nunca. No, bueno, no, está a nivel de la selección. Claro, 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 pero ellos nacieron acá. Claro, ellos nacieron acá y la verdad que, no sé, está muy, como que con Uruguay era como que vamos, padre, bien, vamos, dale, sufrí, bien, bien. Y ahora ya no, bueno, listo, está bien, anda, baila, tranquilo, disfruta tu baile, pero el domingo Messi tiene que ganar. Y no, no es así, güey. Por favor, una vez. Han armado un gran seleccionado en Colombia, porque hace rato que no tiene un plantel tan parejo y con tanto recambio, porque uno ve el banco de suplentes y los que están afuera son iguales o mejores que los que están adentro, ¿no? Sí, increíble, increíble. La verdad que es una selección que te invita a soñar, no solo por el partido del domingo, sino porque la calidad de los jugadores. Han aparecido jugadores extraordinarios que ya hoy pertenecen al fútbol europeo, o a la elite del fútbol, y eso, la verdad, que genera mucho orgullo. En realidad, nosotros los colombianos no estamos acostumbrados a, o al menos a nivel de selección, a estar disputando títulos, es la realidad. Nosotros es más partido a partido, disfrutamos los partidos a nivel nacional. Mientras veamos a nuestra selección, flamear la tricolor es como un motivo de orgullo, ¿sí me entiendes? Pero bueno, hoy este entrenador argentino nos tiene muy ilusionados. ¿Qué fue lo que observás que le inculcó Néstor Lorenzo a la selección Colombia? Mira, viendo los partidos, creo que la pelota parada ha sido un elemento muy grande, muy extraordinario. Es un arma terrible, y después la agresividad. Creo que Colombia es una selección que hoy pega. Hoy se anima también, porque nosotros antes, bueno, teníamos jugadores muy buenos, con muy buen pie, que saben jugar, además, hasta el maestro Bielsa dijo, Colombia, si no le expulsan a Muñoz, era una selección que juega a jugar. Extraordinario lo que dijo el tipo, ¿viste? Una selección que juega, pero bueno, en vista de que le habían expulsado a un jugador... Cambió la manera de jugar, claro. Cambió la manera de jugar, y eso, pero lo dijo, o sea, pospartido, y vos decís, guau, mirá la lectura que hace un extraordinario entrenador, porque bueno, yo escucho todo, los miro, veo, y bueno, y siempre uno se queda con esas palabras, ¿no? Cinco goles, esto que dice Josimar, cinco goles de los doce que fueron por pelota parada, que se le agrega al histórico buen juego, siempre a ras del piso que muestra Colombia, bueno, si también se hace poderoso por arriba, lo hace aún más peligroso. ¿Pensás que por ahí pasan las chances que tenga Colombia el domingo por la pelota parada, por el jugadero? No, no sé, bueno, uno no sabe, no tiene esa horita mágica para decir, pero la realidad es que vamos a enfrentar a una de las selecciones tricampeonas del mundo con el jugador, con la leyenda, adentro de la cancha, con la número diez, y voy a decir una frase que dijo el entrenador, y es, Colombia solo tiene que intentarlo, nada más. Para nosotros ya es una felicidad para todo un país, para, no sé, yo veo las redes sociales, veo, bueno, todo y es una alegría y eso es lo que nosotros, los bailes y todo eso, y nosotros nos identifica eso. Ahora no estamos acostumbrados a nivel selección a estar disputando finales. Claro, bueno, y además, este, uno ve la calidad de los jugadores que tienen y el recambio que tienen y me imagino que la pregunta es por qué no ahora, ¿no? ¿Por qué no? Claro, lo vamos a intentar, dijo el entrenador, dijo Lorenzo, y eso, ¿sabe qué? Es un orgullo, yo sé que, bueno, yo vivo en Argentina, pero, por ejemplo, en el, en la Copa América del 2021 que Argentina le gana a Brasil, era una euforia, o sea, no sé, era como, en el Mundial, no sé, no podemos hablar, en el Mundial fue una bomba, era calor, todo el mundo con la camiseta argentina, la bandera, y hoy es como que, con él, yo voy a comprar y le digo, bueno, vas a apoyar por Argentina y se ríen, ¿viste? Es como que, bueno, vas a apoyar por Colombia y, ¿viste? Como haciéndole un chiste. Claro. Y ahí largan la carcajada hasta que uno hoy me dijo, jajaja, espero le metan cinco. Y, y que James haga el uno nomás como para que se retire, le digo, pará, loco, no seas tan agresivo, es un chiste, es un chiste, te estoy jodiendo, no, nada, que ganes, pero bueno, no sé, va a ser un partido, yo lo voy a vivir feliz y que sea lo que Dios quiera, ¿no? ¿Te adaptaste bien a la Argentina? ¿Estás cómodo? ¿Cómo te sentís? Sí, llevo 20 años, mis hijos argentinos, estudian, hacen sus actividades, ellos, bueno, su bandera, su copa, todas sus costumbres. ¿El frío, por ejemplo, te debe pegar mal o no? No, estos días, no, estos días, creo que este año, sí, este año me ha costado un poquito más, no sé, anteriormente, como que no pasa nada, pero no sé, estos días ha estado terrible, impresionante, pero bueno. ¿Y las comidas y eso, todavía tenés alguna costumbre allá o no? No, ya no tengo problema. Le entras al asado, ¿no? Esas cosas. Además, estos días estoy muy contento, ando muy contento, ando, no sé, flameando esa bandera de Colombia, por allá, no sé, Y escúchame, ¿y ahí tenés amigos que viven acá, colombianos, así se juntan? viven más en el lado de La Plata, otros en las provincias, pero bueno, esto gracias a las redes sociales, por ahí podemos saludarnos, y bueno, y estamos como que todos muy, viste, es un momento único, claro, único, único, es como que, no sé, aparece la cumbia, aparece, no sé, toda esa mezcla, toda esa, no sé, familiaridad con Colombia, que solo te da el fútbol, ¿no? Claro, uno imagina, qué sé yo, no sé, los Chichos Cernas, los Oscar Córdoba, que también, o el Patrón Mermúdez, me imagino que deben tener un chat ahí, que se comunican esas cosas, ¿no? No, no, pero sí, el Chicho sí tengo la oportunidad de contactarlo, de saludarlo, por ahí me ha dado las entradas para ir a Boca, sí, el Chicho sí tengo por ahí un poco más, más acercamiento a él. Bueno, este, ¿cómo la ves el domingo? No, muy difícil, muy difícil, muy difícil, Argentina es una selección que ya se acostumbró, este, toda la vida ha jugado bien y ha tenido extraordinarios jugadores, pero creo que esta última camada se acostumbró a jugar finales y a ganarla, tiene extraordinarios jugadores, pero bueno, somos Colombia y estamos muy ilusionados y tenemos el derecho a intentarlo, ¿no? ¿Y cómo lo, cómo lo imaginás? ¿Cómo lo imaginás? ¿Un partido cerrado, abierto? Ojalá, Dios quiera, Dios quiera hacer un partido que entren a estudiarse, que Messi esté tranquilo, que Messi se tiene un costado, que camine, que esté tranquilo, porque apenas se le prendan la parita, Dios mío. No, se le va a prender el tigre que tiene. Ay, Dios mío, entonces, no, es un partido largo, sufrido como fue la semifinal contra Uruguay, así, de esa manera, quiero vivirlo. Ya que tocás el tema Uruguay y ya que está tu familia ahí, ¿entendiste la reacción de los jugadores uruguayos? Después de lo que pasó el otro día. Yo me la vi por la tele. Ah, mi hijo dice que se la vió por la tele. No, difícil, difícil, pero, eh, si vos tenés la familia ahí, es difícil. cuando uno, cuando hay una realidad, que perder es muy difícil, ¿no? Y a veces uno, cuando pierde, quiere agarrarse de cualquier cosa para generar disturbio, quilombo y problema, y Uruguay es una de las selecciones más campeonas de nuestro continente, al menos en cuanto a Copa América se refiere, ¿no? Entonces, por ahí, el dolor fue grande, pero bueno, qué sé yo, solo los jugadores y los que están ahí pueden decir lo que pasó y expresar sus sentimientos, espero no haya sanciones, porque realmente podemos disfrutar de extraordinarios jugadores jugando en sus clubes, en sus ligas, y que la situación no pase a mayores, ¿no? ¿De qué juega el Mosquera, Junior? Pues, a ese, pensé yo a ese. Claro, porque está en Babi, entonces ahí lo están como dando, arranca atrás. Está previendo todas las posiciones. ¿Pero le enseñás algo de la defensa? Sí, a veces, a veces entrenábamos, pero a veces le digo que hay que ser más, un poquito más agresivo, y ahí ya como que se... Digo, loco, si te trae la pelota, dale en el tobillo. ¿Qué decís? Que sienta el rigor. Me hizo una pelea cuando terminó el partido, como el que tenía amarillo que pegó un codazo. No, pero para... No, eso no. No, yo soy mar, eso no. No, está diciendo de Muñoz que pegó el... Ah, dejó sin... No, hermano, si... Bueno, qué sé. Un raspaje al tobillo no viene mal, ¿viste? Porque después el nueve se va a la punta. Es marcar presencia, ¿no? A veces lo voy a ver jugar y sufro. Digo, ay, mirá, ese chico juega muy bien, pero pegale una patada. Pará, pará. Y la mamá me dice, dale, pelotudo. Pero bueno, son cosas que te quedan, que ya no las pude hacer, entonces como que dice, uy, por favor, acela. Estamos hablando con Josimar Mosquera. Te pregunto, eso es algo que... Nadie te va a hacer un recuerdo emotivo de este tipo, pero yo te lo pregunto, digo, ¿te acordás la patada más linda que pegaste en tu vida? Uy, no, tuve, tuve, tuve unas lindas, pero creo que hubo una, pero porque el tipo realmente faltó al respeto, fue a Caruso, un tipo que... Leandro Caruso. Leandro. Leandro Caruso, y ya era una pelea casada, entonces él va a Sarandí con Godicruz, y yo soy en Arsenal, y entonces era, eh, pero qué venís acá, a vos te trajeron en un barco, y empezó a irte a... Y entonces voy al entretiempo, y el médico justo viene y me dice, y le comento al médico, le digo, en el entretiempo le digo, che, Caruso me está revoludiando mal, loco, no sé qué hacer, lo voy a romper el tobillo, y me dice, anda ahí y decirle a Caruso que lo vendieron por una caja de cigarrillos, porque él, claro, yo no sabía que él había salido a las inferiores de Sarandí, de Arsenal. Claro, después volvió, sí. Entro al segundo tiempo, era mi partido con él, y entro yo a decirle eso, ¿para qué? Y le dije, hermano, se calentó, y bueno, y ahí, en una, claro, porque él tenía una virtud que sabía aguantar mucho la pelota de espalda, y esta es la mía, apenas reciba le doy al tobillo, y ahí salió, y ahí va él. ¿Lo sacaste en la cancha? Sí, ese partido terminamos 2-1 ganando, y él tuvo que salir, tuvo que salir porque bueno. ¿Y para vos fue una amarilla sola o no? No, no fue nada, no fue nada. ¿Quién era el árbitro? ¿Te acordás? No, no me acuerdo, yo sé que el partido está televisado, está en YouTube, ahora lo voy a buscar, me entró la curiosidad. ¿Después fuiste Arsenal de eso? No, él estaba en Arsenal, Caruso estaba en Goicruz, yo estaba en Arsenal y él estaba en Goicruz, pero él fue al Nacional B, y después asciende en la segunda vez, y ahí hacen un gran equipo, y él es una figura de ese Goicruz, del segundo ascenso de Goicruz, y me lo cruzo y empezó como a abardearme, ¿viste? A abardearme, pero todo el partido, todo el partido, y yo en el entretiempo, pero yo calmado, ¿viste? Porque vos no te puedes hacer expulsar por boludeces, pero le comento al doctor, y el doctor me dice, no, mira, él estuvo acá, y lo vendieron de acá por una caja de cigarrillo, pero el doctor quizá me lo dijo en chiste, y para mí fue como, guau, con esta, lo tengo a la mano, mirá la información que tengo, ¿y eso qué? 2008, ¿está bien? ¿por ahí? Sí, 2007, 2008, claro, 2008, y después te mandamos un mensaje, a ver si fue para amarilla o no, 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 es que lo que pasa es que la jugada no se ve, porque él, él recibe de espalda, y yo justo le doy en el pie que él va a recibir, entonces como que le doy a la pelota, y después él termina saliendo, ese partido fue muy raro, ese partido jugó el Tigre Castillo, terminaron ganando 2-1, y yo termino lesionado también ese partido, está en YouTube, pero muy bueno, está muy bueno, pero bueno, es una adécdota, viste, que te queda, te mandamos un abrazo enorme, te agradecemos mucho este ratito, un abrazo a la familia también, y ojalá que cuando volvamos a hablar, es para el debut del pibe, que festeje el chico, que festeje, que festeje, y el domingo que pasa, y para ustedes, ¿qué va a pasar el domingo? y festeja a tu hijo, abrazo, abrazo enorme, y gracias, gracias por la buena onda, gracias a ustedes, hombre, y gracias, gracias eternamente, abrazo, abrazo grande, Josimar Mosquera, jugador colombiano, ahí está como entrenador, y que bueno, pasó, ¿cuántos clubes? Uy, un montón, sí, sí, ya, bueno, el Mirante vino, el Mirante hace 8 años, 2016, con Pascuti, 2016, sí, con Pascuti, le hizo un gol excursionista, si mal no recuerdo, en la cancha de fútbol sintético, un empate, ahí estaba buscando, a ver, ¿cuándo hizo el gol? y hubo, capaz que te acuerdo, hubo polémica con Di Bastiano, el árbitro, salieron bastante enojados los jugadores. Ese día fue con la cancha excursionista, que para ir a llegar a la cabina, teníamos que pasar por la casa del corrillo, el andador, patente, o estaba recién empezando a caminar, y de ahí, pasás por Toon Living, con la de un sillón y una tele, y ahí subías a la cabina de excursionista, ¿no? Es como la cancha del Luton Town, que se hizo conocida ahora, cuando ascendió al Premier League, pasás por una casa, y después está la cancha. Ese día, recuerdo que hasta Jomigliore también, bueno, fue un almirante que no, no anduvo bien, y por eso, pero a mí me gustó la vez que jugó, que era un almirante. Mirá, estoy mirando, no encontré la patada todavía, pero sí viendo algunos jugadores que, qué impresionantes los equipos, estaba Jairo Castillo, ¿puede ser? Sí, sí, el Tigre Castillo, él lo dijo. El Tigre Castillo lo nombró. Sí, es verdad lo de Caruso, lo que decía de Caruso, pero Caruso es uno de los pocos jugadores, que en esa época salió de futsal, jugaba futsal, y después hace futbol once, entonces tenía, es verdad lo que cuenta.